En esta fecha llevamos un total de acumulados de 343 casos hasta el momento. También tenemos personas con finalización de cuarentena 27 y el día de hoy pacientes activos tenemos 31 pacientes, de los cuales recuperados hoy fueron 25 personas que ya terminaron su cuarentena desde la semana pasada. La situación es un poco difícil y por eso es importante decirle a la población que extreme las medidas. Si no tiene necesidad de salir, no salga, no se exponga, no vaya a ningún lado donde hayan más personas. Realmente ir a un entierro, ir a una fiesta, aún ir a un servicio religioso puede ser dañino para su salud en este momento. Quede claro, en este momento la condición no está para andar en ningún lugar. Lo mejor que puede hacer por su familia y por usted mismo es estar en su casa debidamente resguardado. Si tiene que ir, como en este caso, a recibir su vacuna o algo, pues guarde su distancia, use su mascarilla, lávese las manos con agua y jabón y también aplíquese alcohol gel o alcohol líquido. También es importante decirle que si usted está en casa sufriendo de tos, fiebre, diarrea, artralgias, o sea dolor del cuerpo o dolor de los músculos, o bien tiene diarrea, por favor anosmia, o sea sin falta de olor o apetito, o perdón, en este caso falta de sabor o olor que no huele bien o que se le ha ido el olfato, por favor venga al centro de salud para ser atendido ya que usted puede ser un paciente de COVID. Nosotros tenemos muestras suficientes para hacerle la prueba. Así también quiero informar a la población que no estamos realizando pruebas a migrantes, o sea personas que van a viajar. Soy muy claro en decirlo, no estamos haciendo pruebas a migrantes, a personas que van a viajar, pero si usted tiene una sintomatología con mucho gusto nosotros le atendemos. El horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En relación a las vacunas queremos informarles que al día de hoy hemos empezado la jornada de vacunación con la puesta al día de la vacuna Sputnik segunda dosis. Sputnik segunda dosis. Para todas aquellas personas que fueron a vacunarse a Cunzaru, o sea Chiquimulía, a partir del 18, 19, 20 de junio. Si usted fue de esas personas, de aquí en adelante usted puede venir al centro de salud de Guazacapán a administrarse la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Para todos los guazacapanecos hay suficiente vacuna Sputnik para ser administrada. Entonces, por favor, venga. También quiero informarle que estamos poniendo vacunas a todas aquellas personas que vienen por primera vez y especialmente a las embarazadas para que vengan a administrarse sus dosis de vacuna, ya que son de las personas que más riesgo con. Ahora tenemos abierto de los 18 años en adelante. Cualquier persona, no importando su estatus o su condición, puede venir perfectamente a ponerse su vacuna. Los esperamos. Así también quiero informarle que en el puesto de salud de Platanares, Astillero, Poza de Agua y El Barro también le están colocando esas mismas vacunas. Así que todos pueden venir acá. También recordarles que tenemos servicios de psicología, nutrición y trabajo social dentro del centro de salud de Guazacapán. El horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Obviamente en el almuerzo, pues el servicio se merma hasta cuando viene la persona después de almorzar. Pero estamos atendiendo para que usted tenga un mejor servicio. También ya contamos con servicios de laboratorio. Los laboratorios son gratuitos y tenemos aproximadamente un pool de 20 pruebas que podemos realizarle en forma gratuita a usted y su familia. Siempre y cuando traiga la orden de laboratorio emitida por el médico de consulta de acá del centro de salud o de cualquiera de los puestos de salud de donde que son de Guazacapán. Así que ustedes, bienvenido al distrito de salud de Guazacapán y lo esperamos. Muchas gracias por la oportunidad que nos da Canal 3 y pedirles de favor que si usted no tiene necesidad de salir, no salga. Es la mejor condición que puede hacer por su salud, ya que la situación de COVID es grave para Guazacapán. Así que cuídese por favor, protéjase de su distanciamiento social, su uso de mascarilla y especialmente el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Lo más importante es su salud, cuídela. Usted tiene la oportunidad de ayudarse y de ayudar a su familia. Que Dios le bendiga y que tenga buen día. ¡Gracias!